En mí una foto, dime que hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Dime si me esperas sola Tienes delivery o hago la cola Voy desarmado, voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo Con el pasto que tú enrolas Yo tengo el control, pero ella me controla